No quiero extenderme mucho tampoco. Tampoco quiero pensar que sea una excelencia. Solo quería venir para hablar un poco y mostrar cómo me siento ahora, después de haber estado aquí cinco años. Cinco años que no me han ganado y he sido lo más feliz de mi vida. Y quiero explicar un poco a la afición, al mayotinista, a toda la gente que no se ha enterado un poco de las cosas. Al final es cierto que no ha sido el escenario soñado, porque hemos tenido la desgracia de vivir un descenso. Pero bueno, por circunstancias del fútbol, de la vida, así son las cosas. Más viniendo en mi caso del filial, el de haber estado cinco años luchando por jugar en primera división. Vine aquí siendo un niño con el objetivo de vivir la experiencia. Nunca pensé que fuese a jugar en primera y mucho menos que luego fuese a ser la serpa del pasado. Entonces, me siento estar en deuda eternamente con el Mallorca por todo, por la oportunidad que me ha dado. De jugar en primera, de formarme con personas, de tener una vida maravillosa aquí en la isla. Y bueno, de ser futbolista profesional. No existen palabras que me puedan recibir como me siento. Ahora mismo, pues, es cierto que estamos en una situación delicada. Pero bueno, hay que reinventarse y considero que era una buena opción para todos, para el Mallorca, por ingresar un buen dinero, para mí, para mi familia, porque luego es un paso adelante en lo deportivo, en lo económico. Y bueno, en ese sentido, pues, estoy contento porque no me ha permitido aprovechar esta oportunidad. Quiero agradecer también a Loreto, que se ha portado muy bien. Quiero agradecer a todo el club, a empleados, a medios de comunicación, que me he tratado también siempre, a toda la gente que he conocido en la isla. Pues eso, el trato, las vivencias que he tenido, la experiencia y, bueno, siempre estaré agradecido por todo lo que he señalado aquí. Siempre estaré en deuda, lo repito, con este club, con esta afición. Y, bueno, solo esperar que algún día, pues, bueno, pueda tener la oportunidad de volver aquí, de estar otra vez en este club o, bueno, viviendo en la isla. Y, bueno, solo dar las gracias otra vez más. Sé que esto de la situación del Mallorca, pues bueno, es algo transitorio. Estoy seguro que el año que viene se subirá y, bueno, estaremos en primera como este club se merece. Estoy segurísimo. Otra vez, agradeceros a todos el trato que habéis tenido conmigo. Bueno, aquí hay uno que se marcha, pero, bueno, su corazón se queda aquí. Soy muy optimista y lo seguiré siendo. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Les deseo todos los éxitos posibles al Mallorca. Y, bueno, esperemos que la ponlo a ser bueno.